Hola amigos de Multiverso, bienvenidos a un unboxing más aquí en su canal. Tenemos en esta ocasión por unboxing y revisión la figura del señor Ant-Man del universo cinematográfico de Marvel basado en la película de Ant-Man and the Wasp Quantumania. La figura forma parte de la Wave para formar a Cassie Lang, pero este no trae pieza buff. Vamos a sacarlo de la cajita para poder revisarlo más a detalle. Ya tenemos la figura fuera de la cajita y luce realmente espectacular. El esculpido de la cabeza de este Alan Scott. La figura también tiene un traje muy 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 genial. Los colores rojos con negros son exactamente tal cual a los de la película. Realmente es un gran detalle de esculpido por parte de los señores de Hasbro. El rostro realmente es una hermosura y es uno de los dos rostros más geniales que hay hasta ahora del señor Alan Scott. El primero fue el que salió en el doble pack del décimo aniversario de Marvel que fue una verdadera hermosura. El traje también vemos que trae mucho detalle de esculpido. Realmente todo está muy bien fabricado. La figura cuenta también con un par de manos intercambiales. Vemos un puño cerrado y una mano señalando. Así como el casco clásico del señor Ant-Man, el cual está basado en esta nueva película. Pero sí creo yo que está un poco más pequeño. O a lo mejor los otros venían un poco más amplios. Pero este sí se ve pequeñito para la figura. En cuanto a articulaciones, realmente no hay queja. Está muy bien articulado. Tiene los pines escondidos. Y realmente podemos lograr poses dinámicas con esa figura de la línea de Marvel Legends. Realmente el trabajo está muy bueno para esta pieza. Este es mi personaje favorito del universo cinematográfico de Marvel. Hablemos aquí el detalle de la cabeza con el casco. Lo que sí para mí parece que es un poco pequeño. ¿Tú qué piensas? Déjamelo acá en los comentarios. Aquí tenemos una pequeña comparativa con el tamaño de Cassie ya armada. Que pronto tendremos la revisión de este personaje. Y luce realmente colosal. Así como su papá realmente le hace un muy buen homenaje a la figura de Cassie con la estatura de esta figura. Bien amigos, de esta manera terminamos el unboxing y revisión de esta hermosa figura de la línea de Marvel Legends. Espero que te haya gustado el video. Si fue así no olvides dejarme tu like. Recuerda suscribirte al canal y activar la campanita para recibir las notificaciones de los próximos videos que estaré realizando. Nos vemos hasta la próxima.